Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, creo que Juanita no me oye, pero ya estoy aquí. Mi carro me decía, oye, ya trátame bonito, necesito servicio. Así que tuve que venir aquí al estado de Nevada a poner en orden mi carro. Para allá me dirijo. Y pues me da mucho gusto de estar con ustedes. Hoy celebramos a un santo incógnito. Es decir, él nació en Inglaterra. Se supone que es de familia noble, que tenía mucho dinero y que entusiasmó a varias personas para hacer un peregrinaje a Roma y Tierra Santa. Y salió de Essex, Inglaterra, junto con sus dos hijos, que llegaron a ser santos, San Willy Berto y San Belli Berto. Y ellos, en camino, pues viajaron hacia Francia, donde visitaron varios santuarios. Y llegaron a Roma, iban hacia Italia, con el destino de visitar varios santuarios. Por ahí murió este santo en Luca, donde se le sepultó. Y a los pocos días, al poco tiempo, se empezaron a dar milagros bajo su nombre. No se sabe exactamente quién era, pero sus hijos fueron santos, San Willy Berto y San Edil Berto. Esto fue en el año 720. Y sus reliquias permanecen allá en Luca. No se sabe exactamente su nombre. Se le creó una historia. Se le llamó Ricardo y se decía que era rey de Inglaterra. Pero, en realidad, no ha habido un rey en Inglaterra que se llame Ricardo, sino Ricardo Corazón de León. Pero es el santo venerado el día de hoy. El evangelio de hoy está muy interesante porque llegaron de Jerusalén unos fariseos y escribas y vieron que los discípulos de Jesús comían con las manos sucias, sin haberse lavado las manos, de acuerdo a la tradición de los antiguos, que era lavarse las manos hasta el codo cuando venían de la plaza y antes de comer, tenían que lavarse y purificarse. Entonces, critican a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no viven de acuerdo a las tradiciones de nuestros padres y comen el pan con las manos sucias, cochinotes? Y Jesús dijo, ay, 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 como bien decía Isaías acerca de ustedes, este pueblo me alaba con los labios, pero no con el corazón. Ustedes utilizan la ley, ignorando el espíritu de la ley, para hacer las cosas que realmente son costumbres de los hombres y cambian el sentido de la ley. Por ejemplo, la ley de Dios, la ley de Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen, si lo que ibas a ofrecer a tus padres, dices que es cormán, es decir, que está destinado al templo, entonces ya estás dispensado de ayudar a tus padres hipócritas. Entonces, este y muchas otras cosas hacen ustedes para no cumplir con el espíritu de la ley. Entonces, esto es lo que critica Jesús. Y es algo muy importante, es decir, los abogados conocen muy bien la ley para sacar provecho de la ley, incluso para los impuestos. Ya ven Donald Trump, como sus abogados y sus contadores lograron hacer para que no pagara tantos impuestos y que pagaba una bicoca en comparación de los millones que él tenía. Vemos cómo Andrés Manuel López Obrador quiere cambiar la constitución a su favor para asegurarse su puesto en el gobierno, o sea, el puesto de su partido, y seguir gobernando aún después de haber salido del periodo presidencial. Y entonces, como no pudo cambiar la constitución, entonces cambia las leyes colaterales y este es el plan B famoso que quiere hacer para favorecer su partido. Lo cual, el domingo 26, le recomiendo a quienes me están escuchando en la Ciudad de México, vístanse de color rosa, el color del INE, y vayan al Zócol a manifestar que el INE no se toca. Es una garantía de la democracia y, por lo tanto, se debe de respetar. Pero en la misma forma se cambian muchas cosas de la ley para vivir fuera de la ley. Entonces, esto es algo bien importante. Vivamos de acuerdo a la ley y no de acuerdo a nuestros propios gustos, ¿ok? Bueno, pues esto es básicamente lo que habría que mencionar. No veo a Juanita. Ahí está Juanita. Bueno, pero algo que nos ha impresionado también es el terremoto en Turquía y en Siria que ha causado ya 6.000 muertos y que parece que va a haber en aumento. Algo impresionante son mamás abrazando a sus hijos que los han encontrado muertos. Se ha rescatado una niña recién nacida que estaba todavía ligada al cordón umbilical. Este, su madre dio a luz mientras estaba el terremoto. Su mamá murió, pero esta niña ha sido rescatada. Y milagros así enormes se siguen viendo. Vamos a pedirle adiós por aquellos que están todavía esperando ser rescatados. Lo vimos en el terremoto de México del 85. Como hubo los niños milagros que duraron hasta una semana vivos y pudieron rescatarlos. Y hubo personas atrapadas que sobrevivieron al terremoto después de estar varios días atrapados. México, buenamente, bendito sea Dios, ha mandado un avión del ejército con víveres y con cargamento y con personas capacitadas para el rescate, tanto médicos como paramédicos y bomberos. Y también los famosos topos que surgieron precisamente en el 85, que se metían a donde nadie más podía meterse y pudieron rescatar muchas personas. Así que ojalá que se logre el poder rescatar a más personas. Y ya estoy viendo a Juanita. Vamos a ver, Juanita, ¿me oyes? ¿Sí? Yo no te oigo. Espero que, no sé, algo te está fallando en el micrófono. Pero no te oigo. A ver, ¿ahora sí? Ya te oigo. Muy bien. Bueno, por aquí está, poquito bajito. Sí, aquí estamos, hemos estado escuchando lo que usted nos ha estado hablando. Muy bien, Juanita. Oye, ¿y tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Bueno, por aquí hay preguntas. Primeramente, si les puede decir sobre qué son indulgencia parcial. Mira, las indulgencias fue algo que cuestionó mucho a Martín Lutero cuando el Vaticano se estaba edificando y se daban indulgencias a quienes colaboraban para la construcción del Vaticano, ya sea con material o con donaciones, y Martín Lutero lo malinterpretó diciendo cómo se está vendiendo el derecho a entrar al cielo, y esto sirvió de pretexto para Martín Lutero, que no lo entendió, para empezar a cuestionar muchas cosas de la Iglesia Católica y separarse de ella. En realidad, recordamos de que Jesús le dijo a Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te doy las llaves del reino, lo que ates en la tierra, atado será en el cielo, lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo. Entonces, ese poder atar y desatar le da la autoridad a Pedro y a sus sucesores de conceder bienes celestiales. Entonces, cuando Dante Alighieri, el poeta de Verona, que escribió La Divina Comedia, que describe ese viaje de Virgilio, de Dante entrando, este guiado por Virgilio, hacia el infierno, el purgatorio y el cielo, me parece muy aburrido, pero porque no lo entendemos en su contexto histórico. En realidad, es un contexto histórico en el cual ponen en el infierno a obispos, nobles, reyes y demás. O sea, es una crítica política. Y entonces, uno de los obispos se quejó con el Papa y dice, En esta novela, Dante me pone en el infierno, haga algo. Dice, no, el Señor me dio poder para atar y desatar las cosas del cielo, nada del infierno, así que te aguantas. Bueno, es una crítica política. En realidad, las indulgencias son concedidas por el Papa o por la Iglesia, y que consiste en que, pues, hay personas que mueren con pecados y que no merecen todavía el infierno porque en la vida se portaron muy bien, hicieron obras de caridad y demás, pero hay algún pecado. Me acuerdo como una canción que cantaba Óscar Chávez, que habla de alguien que nació cojo, ciego y sordo y manco, y que en la vida le había ido muy mal, que no tenía trabajo, finalmente logró casarse y tener... Este, y su mujer lo engañaba con su mejor amigo, este, la tuberculosis lo invadió, tuvo un accidente, este, y después de haber sobrevivido fue a dar gracias al templo, que al entrar le pegó una tapia y cayó en el suelo, y antes de morir, blasfemó. Dijo una blasfemia, su único pecado, pero fue condenado. Y ya en el infierno se le oía decir, esto es vida, che, esto es vida. Bueno, este, pero no, hay personas que mueren y que no merecen el infierno, pero no pueden entrar impuros al cielo. Recordemos el purgatorio, quizá no tenga las flamas como una sucursal del infierno para purificarse, sino que, qué mejor fuego purificador que el amor de Dios. Entonces, volvemos a decir, el purgatorio es como llegas tú de una, de un paseo del trabajo todo sudoroso, cochinote y demás, y te dicen, oye, vámonos a casa de fulano, oye, no, pero vengo bien cochinote, no importa, te queremos a ti, no a tu mugre, así que vente. Oye, no, pero déjame por lo menos llegar a mi casa, bañarme y ponerme de tacucha y corbata y ese peinarme y ponerme harta loción para que no huela tan feo. Y ahí voy, oye, no, vente así, no, déjame arreglarme. O sea, Dios nos llama a todos a ganar la vida eterna. Jesús pagó el precio por nosotros, con precio de sangre, pero al cielo no se entra impuro. Entonces, como que vale la pena llegar purificados, y qué mejor purificación que el amor de Dios. Sin embargo, ese tiempo temporal puede ser perdonado por las indulgencias parciales que perdonan parte de ese castigo temporal por el pecado, o las indulgencias plenarias que perdonan nuestras faltas por el castigo eterno, por el castigo permanente por el castigo por las faltas que hemos cometido en la tierra. Entonces, eso es la diferencia entre parciales, que perdonan parcialmente las faltas temporales, y la indulgencia plenaria que perdona completamente esas faltas temporales. Bien, bien, bueno, muchas gracias por aclararnos esto, hablando de las indulgencias plenarias, me estaba recordando ahorita, pero ya, gracias por responder, ¿verdad?, a esta pregunta, que está bien interesante. Y la siguiente pregunta, le están preguntando si, dice que ella escucha, esta señora dice que ha escuchado algunas veces, pero casi no llega a escuchar mucho esto, que Jesucristo cuando estuvo en la cruz estaba desnudo. Ella le pregunta si esto es cierto, o si nos puede explicar sobre esto. Mira, se le despojó de sus vestiduras, eso es lo que se indica. Probablemente sí, se le haya, de hecho en la sábana santa está desnudo, en los estudios de la sábana de Turín está completamente desnudo. Lo más probable es de que haya estado desnudo en la cruz, pero hablando del pudor a través de los siglos, se le ha puesto un sallal para no desviar la atención del sacrificio de Cristo y para no, como una forma de respeto y de pudor. Tengo un compañero en Alemania que vive en un lugar, no recuerdo el nombre, donde se conserva el sallal de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la razón? El hecho de la vergüenza de la cruz es una humillación enorme. Entonces, seguramente lo humillaron ya el hecho de tenerlo desnudo, recordemos que la cruz, más que ser el castigo para el criminal, era una advertencia para la gente. Ándale, te portas mal y vas a acabar como este que está en la cruz. Esto era un castigo cruel, tremendo, que había en las entradas de la ciudad y la gente ya se había acostumbrado a ello. Es decir, desde niños, Jesús seguramente desde niño vio muchos crucificados antes de la entrada de las ciudades, donde los romanos crucificaban a los criminales y los dejaban ahí, dejaban su cuerpo consumirse o ser devorado por las aves de rapiña o por los perros. Y entonces era un espectáculo horrible, era una advertencia. Ándale, cuidadito, te portas mal y vas a acabar así. Entonces, Jesucristo, el hecho de exhibir su cuerpo desnudo era mostrar las heridas, los flagelazos y demás que horrorizaban realmente. Y era decir, más vale que te portes bien, si no vas a acabar así. Entonces, no se menciona en las escrituras cómo fue crucificado Jesús. Se le desbocó de sus vestiduras, eso sí. Y en la sábana santa aparece desnudo su cuerpo. Entonces, ¿cuál es la cuestionante? El hecho es la vergüenza de la cruz. Que Cristo pasó por todo eso, por toda esa humillación, por nosotros. Porque todo eso es lo que mereceríamos nosotros por nuestros pecados. Y sin embargo, Cristo lo ha pagado por nosotros. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice que cuando se habla de una renovación litúrgica, ¿a qué se debe eso? Mira, la forma de celebrar la misa, no había una forma en general. Normalmente se hacía en el contexto de un convivio que duraba todo el día. Primeramente con los apóstoles, después con los obispos o con los más ancianos que hacían la celebración. Esos más ancianos que se les había comunicado el sacerdocio de Cristo y a los obispos que eran los sucesores de los apóstoles. Entonces se celebraba en contexto de una fiesta, de un convivio entre todos los cristianos, donde se saludaban todos, tenían una comida, compartían todo. Llevaban, no, porque yo traje frijolitos, no, que yo traje chilaquiles, no. Estoy hablando en broma, ¿no? Pero cada quien aportaba algo de comer. Luego, durante la comida y durante el convivio, los apóstoles daban el testimonio de lo que habían vivido con Jesús. Pero después, cuando empezaron a evangelizar, llegaban cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, de Pablo. Decían, recibimos carta de Pablo y nos la dirige a nosotros. Y entonces se leía y se meditaba y se hablaba sobre lo que Pablo había escrito o Juan o Pedro. Se leía la carta. Y entonces, después, al final de la cena, se recordaba lo que Jesucristo había hecho, el agape, la fracción del pan y la consagración del vino, o sea, el pan y el vino consagrados, que se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Pero no había una forma, propiamente, hasta que surgió en... se pusieron de acuerdo los apóstoles y se escribió la primera norma litúrgica, que se llamó la didagé, que es propiamente el rito para celebrar la Santa Misa. Este... Y decidieron que el idioma en el que se hablara sería el latín, ya que Roma había conquistado todo el mundo antiguo, África, Asia, Europa, y a donde quiera que se viajara, pues se podía entender el latín, que era el común, el idioma común. Entonces, con la didagé, se puso las normas de cómo celebrar la Santa Misa. Este... Y ha tenido varios cambios a través del tiempo. Por ejemplo, en la Edad Media, que vino una caída, una etapa de oscurantismo, ante la caída del Imperio Romano, después de haber tenido toda la modernidad y todas las maravillas de una ciudad actual, moderna, que tenían servicio de drenaje, que tenían servicio de agua en las casas, que tenían transportación, tenían caminos empedrados, y todo, la caída del Imperio Romano empezó una barbarie tremenda, que destruyeron los palacios, los edificios, se llevaron el mármol, se llevaron todo para construir sus propias casas, pero también se cayó en una etapa de oscurantismo y de retroceso. O sea, se podría decir que de la civilización regresó casi casi a la Edad de Piedra. Entonces, ya en esa época, no solamente los nobles, los científicos, los sacerdotes, los monjes, hablaban el latín, el vulgo ya no, el latín se derivó en muchos otros idiomas, como la lengua román, de ahí surge el portugués, el catalán, el español, el italiano, el rumano, y muchos otros idiomas que se desarrollaron, pero ya casi nadie hablaba el latín. Entonces, por otra parte, solamente una vez en la vida podías confesarte. Entonces, la gente no se confesaba por miedo a morir en pecado mortal. Estaban esperando confesarse ya al final de la vida. Y nadie se atrevía a comulgar, pero sí creían fervientemente en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por eso, ya la gente no entendía y se distraía. Entonces, por eso pedían que tocaran las campanas en el momento de la elevación, para poder saber en qué momento era la consagración. Porque se aborazaban, se aventaban contra el altar, sobre el altar para ver a Cristo. Entonces, por eso el altar se pegó a la pared, para que el sacerdote con su cuerpo protegiera el cuerpo y la sangre de Cristo. Incluso se pusieron unas rejas desde arriba hasta abajo para proteger, que no entrara la barbarie de esa manera. Ese es el origen precisamente del barandal, del comulgatorio que había antes. Entonces, en el Concilio Vaticano II, bueno, perdón, antes en el Concilio de Trento, se dio lo que es el misal romano, que era en latín, y que surgió precisamente el misal tridentino, o sea, de Trento, y que vivió durante varios siglos, hasta 1963, cuando Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, y que lo consumó, lo terminó el Papa Pablo VI. Ahí hay una constitución, hay una constitución de los documentos del Concilio Vaticano, que se llama Sacrosanctum Concilium, que es el documento de la iglesia que habla sobre la liturgia, pero para esto se regresó a los orígenes de la liturgia, y se vio lo que se había perdido en el camino, y se retomó. O sea, que en lugar de ir de avanzada, regresamos a los orígenes. Muchos se escandalizaron, pero es por ignorantes, porque no entendieron que se había perdido mucho en el camino, y se hicieron la renovación o los cambios necesarios para la liturgia actual. De tal manera que el idioma ya no es en latín, sino en el idioma de cada país, para que la gente pueda entenderlo. Pero se hizo la liturgia de tal manera que ya hay una interacción entre el pueblo y el sacerdote, que representa a Cristo, y que es Cristo el que nos habla, Dios el que nos habla, y el pueblo responde. Antiguamente había eso, pero era en latín y era en voz baja. Solamente el sacerdote hablaba en voz alta para predicar el evangelio. Pero normalmente era todo en voz baja. Sin micrófonos, además, en aquel entonces. Entonces, se hizo estos cambios. Ahora, durante estos tiempos, se ha venido readaptando algunas cosas también que se encuentran en el camino. Por ejemplo, las posiciones litúrgicas, o por ejemplo, quitar o acomodar alguna palabra que estaba equivocada o demás. Y esos son los cambios que se dan en la liturgia. Hoy en día, sin cambiar lo que es lo esencial. ¿Ok? Entonces, son los cambios litúrgicos para actualizar y adaptar la liturgia de acuerdo a la fe y costumbres de los pueblos. Pero todo en unidad con la colegialidad de la iglesia y con el Papa. Por ejemplo, los viernes últimos del mes, los viernes santos que antes, yo no, no, este, todavía se sigue, este, llevando a cabo, que se hacía él y a confesarse y eso. Era muy tradicional, no sé, este, y yo me recuerdo en nuestros abuelitos hacían eso, porque como vivíamos en el lugar pequeño, entonces ellos se iban caminando hasta donde no había iglesia entonces, en esos tiempos ahí con nosotros. Juanita, me cantinflías y no te entendí, pero a ver. Sobre los viernes, últimos viernes de cada mes que se iban a confesar, este, todavía este. La iglesia nos pide que por lo menos una vez al año nos acerquemos a la confesión. Si no tienes conciencia de pecado mortal, hay pecados veniales que no ponen en peligro tu alma inmortal. Pero si tienes en tu conciencia un pecado mortal, confiésate lo más pronto posible. De otra manera, basta por lo menos que una vez al año te acerques a la confesión. Los pecados veniales, cuando hay un arrepentimiento verdadero y cuando vas a misa y ofreces la comunión, cuando haces obras de caridad, cuando rezas con fe, esos pecados temporales, veniales, te son perdonados, aunque debes de confesarlos cuando te acerques a la confesión. Entonces, no tiene que ser cada viernes último de mes. Esas, más bien, quizá te refieres a los primeros viernes de mes, que es ofrecer la Sagrada Comunión, que es una devoción al Sagrado Corazón. Los viernes santos, la única liturgia que hay es alrededor de las tres de la tarde, que es la pasión de nuestro Señor, leída solemnemente, la adoración de la cruz. Es la única liturgia del día. Sin embargo, hay otras devociones, como es el Viacrucis, como es el Sermón de las Siete Palabras, la procesión del silencio, el Pésame a la Virgen, que no son parte de la liturgia propia del día. Ok, pero se sigue haciendo como tradición. Yo la hago. Yo hago las tradiciones aquí. Bueno, ahorita lo que usted nos quiera completar este, no nos, bueno, solo tenemos aquí saludos de Carmen Acevedo, le envía saludos a usted. Muchas gracias, Carmen, mi gran compañera, cuando estábamos en De Buen Humor, con Mucho Amor, cuando estábamos en el programa de Regreso a Casa, que teníamos en la radio hace años, Carmen, muy linda. Muchas gracias, mi querida Carmen. Dios te bendiga. Yo no más me recuerdo de usted. ¿Ella iba ahí a cabina, o cómo estaba, aportaba con usted? Sí, éramos un equipo con Carlos Vanegas, el Charlie, el Boy Scout, el Bajoen, este con Chavita, el hijo de Chavita que tenemos ahora, mi consentido, pero su hijo también era mi consentido, muy buena onda. También estaba Carlos Garibay, empecé con él, muy buena onda, saludos a Carlos Garibay, que era el director de la estación. Sí. Y sí, y hacíamos un equipo muy bonito. Sí. Hasta que llegó una mafia que nos corrió, porque se escandalizaron. Sí, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, ustedes se reunían todos en cabina, allí en. Allí en cabina, ahí estábamos cada semana. Ah, mire, mire. Y estábamos un equipo muy bonito, además de leer las noticias, el evangelio, este, y poner música, y demás, todo eso en una hora, pero nos lamentaban muy padre. Sí, porque, entonces, usted estaba aquí cerca, ¿verdad? Sí, estaba en Tracy, en San Bernardo. Bueno. Ah, pues, mire, pues, aquí está usted, entonces, saludos a Carmen, y bueno, qué bueno que, que por ahí estuvo, y, y aquí está, pues, este, las puertas abiertas para, también, para cuando ella guste estar aquí con nosotros, ¿verdad? Muy bien. Este, mi querida Juanita, mi querido auditorio, este, me voy a retirar, porque mi carro quiere que lo trate bien, ya me decían, quiéreme tantito, hazme acaso, ya tengo ciento setenta y cinco mil millas recorridas, este, en servicio a Dios, yendo a las misiones y demás, desde que llegué aquí, yo tenía un convertible, un Mazda Miata, uy, se manejaba padrísimo, bien bonito, lo disfruté mucho, pero, era convertible, pero no quiso convertirse al catolicismo, y tuve que cambiarlo por el chip, este, no, en realidad era un carro deportivo, pero no me serviría aquí en las tormentas de nieve. Sí, yo me recuerdo, yo me recuerdo de ese convertible. Así es, pero no se convirtió al catolicismo, así que tuve que dejarlo. Sí, sí, pues muchas gracias a todos ustedes, que Dios les acompañe, les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bye. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, entonces, primeramente, Dios mañana. Dios mañana. Sí. Adiós. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. 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 Unidos por Cristo y María.